¿Cuánto cuesta llenar cientos de estómagos vacíos? ¿Cuánto cuesta reparar un alma rota? ¿Cuánto cuesta curar todas sus heridas? ¿Cuánto cuesta hacerles entender que ya no han de tener miedo? ¿Tienes idea de cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta volver a conseguir que confíen en el ser humano? ¿Cuánto cuesta volver a conseguir que confíen en el ser humano? ¿Cuánto cuesta sacar adelante a toda una camada de recién nacidos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuánto cuesta salvar una vida? No mires hacia otro lado Únete al cambio Y vota nuestro proyecto Estarás ayudando a salvar cientos de vidas